El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejándolo el calor. Mis luces son tu mirada, tus caritas encienden mi felicidad. Mi música son tus palabras y es mi fiesta tu máxima curiosidad. Es mi pólvora tus carcajadas, mi regalo es la paz de tu tranquilidad. Y desde el día que llegaste a casa, todas son noches buenas de Navidad. Tú eres mi Navidad, tú eres mi Navidad, tú eres mi Navidad, tú eres mi Navidad. Tú eres mi Navidad, tú eres mi Navidad. Tú eres mi Navidad, tú eres mi Navidad. Bienvenidos, bienvenidos a nuestro paso a paso. Aquí estamos para decirles a cada uno de ustedes, tú eres mi Navidad. Es la canción de Navidad de nuestro paso a paso para que se la dediquen a toda persona que amen, que sea un motivo de alegría, no solamente en Navidad, en toda nuestra vida. A los hijos, al papá, al hermano. Y ustedes son nuestra razón de ser, ustedes son nuestra Navidad también. Y saludamos a todos los que se conectan a esta hora, a los tíos, a los abuelos, a los cuidadores, a los maestros, pero sobre todo a los padres de familia que hemos sobrevivido para contar. Somos varios y cada vez más. Para hacer un paréntesis, buenas tardes a todos, yo digo que si uno es la Navidad de alguien, es el resto de cosas para la persona, para la que uno sea la Navidad, ¿no? Y que ya se libró de dar a final. Si uno es la Navidad, significa muchas, muchísimas cosas. Así que, Tú eres mi Navidad, esa canción que compuso Leo, es este regalo navideño que hoy les traemos con las fotos que ustedes nos enviaron. Y sí, hoy estamos aquí para hablar de eso, de cómo ser padres y vivir para contarlo. En qué momentos ustedes han sentido que han logrado sobrevivir a esa paternidad, a esa maternidad, y que hoy después de haber recogido todo ese aprendizaje, pueden vivir para contarlo. Para contarlo desde el amor, desde las cosas chéveres que nos pasan, desde las no tan chéveres visto con ojos de, como siempre decimos aquí, hace parte del paquete y hay que también disfrutarlo porque pasan lo bueno y lo malo. Entonces, a veces, por estar pensando en solucionar lo malo, pasa lo bueno y nos concentramos solo aquí, nos quedamos anclados aquí, patinamos aquí y se crecieron. Esa frase de cajón, de se crecen más rápido, no es tan de cajón y pues es más que realidad. Hablamos entonces de eso hoy, es nuestro tema, ser padres y vivir para contarlo. Así es, para que, creo que es un tema muy abierto, para que llamen a contarnos sus experiencias. Muchos abuelos, después de tener sus nietos, cambiaron muchos paradigmas también. También reflexionaron lo que fue la crianza de sus hijos, lo que fue su propia crianza y lo que debe ser la de sus nietos. Lo que decía Moni, cómo los ha transformado ese proceso de vivir con sus hijos, con sus nietos, los que empiezan esa paternidad, a qué se pueden preparar, para qué se quieren preparar. Así que la línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten, participen de este programa, para que saquemos otra vez a flote esa frasecita que nos dijeron tanto, cuando tenga sus hijos se va a cortar de mí. Sí, y nos acordamos. Pero además tenemos regalos, Moni, porque hoy vamos a hacer la entrega de los pases dobles que teníamos reservados para el Big Fest. Ya lo habíamos anunciado, tenemos el sorteo realizado, y aquí están los ganadores, que son arroba Giselle, el IQ Giselle Quintero, arroba Katherine Pérez, arroba Viviana Yepes, para David Ateortúa, para Fahir Orrego, Natalia Escudero, Laura Gil, Viviana Pizarro, Nubia Gallego y Jenny Londoño. Ellos son los ganadores de pases dobles que deberán reclamar hasta mañana en la tienda Telemedellín, aquí en nuestro Canal Parque, hasta el mediodía de mañana. Así es, para que el domingo se programen todo el día para ir a disfrutar en este Big Fest, el festival más big del planeta, por lo menos acá en nuestra ciudad, lleno de atracciones, de diversiones para los niños, quizá nunca antes vista. Esos inflables de 9 metros, pues yo sí los quiero ver. El toro mecánico que Leo nos va a mandar video para el mamarazzi. Bueno, será un día tal vez bastante mágico para muchas familias. Ser padres y vivir para contarlo, 268-6033, nuestra línea, y bueno, nos vamos a conectar, como solemos hacerlo, en este programa, con este video. Yo no sé, es que es muy chévere, porque a mí me gustaría tener esa posibilidad. A mí también. Cierto, de coger esos momentos de nuestros hijos y transformarlos en algo divertido, porque esto, que parece ser solo un truco de edición, a veces es lo que vivimos y sentimos en la vida real. Pues esta es la manera como este papá eligió contar su historia de ser padre y vivir para contarlo. Bueno, yo creo que el que vivió fue el niño, pero juzguen ustedes. Ahí está, cuando tu papá es un máster en edición y es más niño que el niño al que le hace el efecto. Qué genial, yo quiero un esposo así, porque qué pereza hacerlo yo, pero si él fuera el que lo hiciera, qué genial. Tener esos recuerdos y esa manera de contar, pues es esa paternidad y cómo han sobrevivido ambos, por eso decía yo que el niño, a eso. Hoy es nuestro tema, ser padres y vivir para contarlo, y aquí está nuestra vida real. Nuestra vida real, que ya estaba saludando sin estar en pantalla. Agustín, ¿cómo estás? Bien, bienvenido a nuestro paso a paso, y con nosotros está Laura Zuluaga. Laura, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Laura es mamá de Agustín, y es además ingeniera ambiental y emprendedora. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Laura, gracias además por estar dispuesta a contar tu historia de supervivencia, de sobrevivencia con Agustín, porque a eso invita el tema, ser padres y vivir para contarlo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo empezó toda esta historia? Bueno, yo me casé, y teníamos obviamente planes de ser papás jóvenes, porque sabíamos que eso es una locura, y queríamos poder estar disponibles como en los mejores años para ellos, con toda la vitalidad obviamente que eso exige. Y entonces ya quedamos en embarazo de Agustín, en esa época pues... Eso de estar disponible para ellos, lo invita a uno a pensar que vendrán más. Sí, sí, a mí sí me gustaría tener más. Entonces, más que todo, es como, bueno, empezó pues como todo ese proceso, y quedamos ya pues en embarazo, hubo pues una confusión ahí a nivel laboral, el caso fue que yo ya me quedé sin trabajo, entonces obviamente fue súper teso ya todo ese proceso, porque uno dice, no, pues tengo un hijo, claro, tengo un hijo y ya no tengo trabajo, o sea, muy rico, pero obviamente uno se preocupa pues porque con qué vamos a comprar también todas las cosas, cómo vamos a solventar como esas necesidades. Y a raíz de eso pues nació un proyecto que se llama Colorecer, que es lo que generó Agustín en mí, pues como ese proceso de renacer otra vez, de volver a, por medio de los colores, por medio, o sea, de volverme a encontrar, ¿cierto?, porque uno muchas veces estudia, hace la carrera, hace un posgrado, esto, y como que no es que uno vaya, no es que uno se pierda, sino que obviamente uno está, pero como que no tiene todavía un propósito muy claro, lo que hizo Agustín en mí, que fue ese proceso como de volver a renacer, y por eso pues se llama Colorecer, donde yo ilustro, hago pues ilustraciones, pintamos, y pues hacemos como todo ese proceso de volver a ser niños, y reconectarnos como tal, pues como con lo que somos, ¿cierto? Pero es que eso contado así suena como muy fácil, pero muy fácil. Total, yo pues soy que salgo de aquí a pintar. Cierto, a pintar, pero es que yo sí quiero devolverme a esa parte, donde sí, uno cuando va a tener su primer hijo, creo que nos ha pasado a todos, se llena de muchas ilusiones, y cuando se encuentra con una dificultad del tema laboral, pues ahí hay una gran angustia, sobre todo de pensar en sobrevivir si ni quiera empezar, porque apenas va a llegar, es que aquí estamos hablando de que ya, ya hay un camino recorrido, y no, ¿qué pasó en ese momento realmente? Pues yo, o sea, en cuanto a eso, ahí es donde uno dice que la familia también debe ser un equipo, que no es como que cada quien pone su parte y ya, sino que realmente es un conjunto, porque una persona, en ese caso pues mi esposo tiene lo que yo no tengo, y yo tengo lo que él no tiene, y por ejemplo él en ese momento tenía la esperanza, pues que yo ya no tenía, ¿cierto? Entonces obviamente fue como ese proceso de, él llegó a la casa con los primeros pinceles, me dijo, no importa, vea, intentemos otra vez como con esa parte, porque yo dije que quería pues como retomar la pintura, porque yo la dejé obviamente, como, ay no, no tengo tiempo, tengo que estudiar, tengo que trabajar, no sé qué, y pues como que se me embolató, y también empecé, y entonces él llegó con el primer paquete de pinceles, y me dijo, no, hágale, que yo confío en usted, y empecemos, que sí, pínteme la que yo la coloreo. Si usted, si es lo que usted quiere hacer, hagámoslo entonces, ¿cierto? Es que se le fue una pelota por aquí, espérense. Entonces, de ese es el proceso, como tal, ¿cierto? Tiramme una tiramia, una tiramia. Y esa es la importancia pues como tal, de ser un equipo, de poder pues estar los dos presentes, tanto como para la parte emocional mía, como la de Agustín, y pues en este caso la mía, hacia mi esposo, ¿cierto? Y ya, entonces más que todo como eso, sí, fue un tiempo grande de preocupación, porque obviamente uno, si hace como mil ilusiones, qué rico ponerle esto, si es niña, moñito, si es el niño, comprarle un corbatín, y yo decía, pues, obviamente mi esposo sí, en el momento tenía trabajo, pues y ahora también, pero yo he sido muy activa, entonces yo he sido como que, ay, no, no me gusta como tener... Sí, cambié la expectativa. Sí, entonces es como que, ay, yo no me soñaba esto, pero realmente me dio algo más de lo que soñaba, pues que era poder emprender en lo que yo siempre quise, y que nunca lo hice por falta de tiempo y valentía, y en ese caso la valentía salió fue de esta cosita pequeña que es... Porque tiempo no dejaba mucho, ¿cierto? Salió de la valentía porque tiempo no dejaba mucho, y eso, y por eso justamente quería yo preguntar, más allá de ser esa fuente de inspiración, llegar a demandar todo lo que demanda un niño en medio de esa angustia que tal vez estabas pasando en ese momento, encontrar la manera adecuada de educar, de criar este momento y esta vida, ¿cómo ha sido? ¿cómo fue? ¿Cómo va siendo? Pues uno de... Claro, total, eso no acaba nunca. Ha sido un proceso súper bonito, pues obviamente hemos sido súper bendecidos, porque tenemos pues el tío de Agustín, el psicólogo, entonces él estuvo súper pendiente de todo ese proceso, él también fue uno de los que me dijo, hágale que yo le ayude en lo que necesite, y empezamos como con todo este proceso, y me empezó a asesorar mucho también, como vele, te tal cosa, entonces uno también se va enamorando de ese proceso, y como que bueno, ya dejo de ser cuadriculada como toda buena ingeniera, y empiezo como a reinventarme, obviamente y a florecer en este caso, desde la novedad y desde... De esos consejos, de esas cosas que empezaste a descubrir y a leer, ¿qué se te quedó? Me quedó mucho algo que él siempre me ha dicho, que la claridad es caridad, y en ese momento era como ser clara también conmigo misma, como con toda la situación que estabas habiendo, o sea, de que el mundo no se iba a acabar, o sea, de que sí, estábamos, pues no era el máximo momento, pero la claridad es que uno muchas veces hace cosas, o sea, la cabeza maquina y maquina como un montón de complicaciones, cuando realmente pues la claridad es la caridad que uno tiene, que es el amor hacia uno, ¿cierto? Entonces esa misma... Pues como esa misma verdad de la situación donde estaba viviendo, y el medio, pues yo ya lo llamaba y veces, no, ¿qué voy a hacer? No sé qué, otras veces me calmaba, otras veces, otra vez estaba súper estresada, y él fue pues súper vital en el proceso, y lo sigue siendo, pues porque obviamente en ese caso ya empezó como pataletas, no sé qué, entonces todo es como las etapas, entonces obviamente uno pregunta, uno también busca, como toda buena mamá intensa, y ese es el proceso. Vamos a ir, bueno, y tenemos llamada ya en la línea 268-6033, y qué bueno que sea un papá. Sergio está con nosotros, papá de Tomás. Sergio, bienvenido a Paso a Paso, ¿cómo vas? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, contento de escucharte, Sergio, ¿qué edad tiene Tomás? Tomás, tiene 16 años, pero con él hay algo muy especial, y es que es un niño de condición síndrome Down. Sí. ¿Y qué nos quieres contar, Sergio, de tu experiencia? Has sido papá de un hombre de 16 años y has sobrevivido, para contarlo. Es una experiencia, es lo más bonito de mi vida, es lo más bonito de mi vida, de hecho estoy de regreso a mi país. Sergio, bájale porfa el volumen a tu televisor. Es muy teso, porque la experiencia que está contando la invitada de hoy es muy diferente a lo que yo he vivido, pero todo lo que ha traído mi hijo Tomás a mi vida es fantástico. Mi hijo Tomás es de condición síndrome Down y además tiene autismo y me ha hecho como la invitada para adelante, salir como todos los días, es el tema de salir adelante, de esa palabra que mencionan, de resiliencia, de emberracar a estar por ellos siempre. Sergio, muchas gracias por tu testimonio, por contarlo además con tanta claridad y con tanta emoción y pasión que se nota en cada una de tus palabras. Yo creo que esta es la traducción, estas historias son la traducción de esa frase que dice que todo niño llega con el pan debajo del brazo. No es algo físico, no es el dinero, es la inspiración y la fuerza para conseguir todo lo que nos propongamos, que creo que es el verdadero significado. ¿Qué has encontrado en medio de esta búsqueda como herramientas para educarlo a él después de todo este aprendizaje que te trajo esa experiencia? Pues como herramientas, obviamente está la parte de, pues que la única forma de poderlo comprender bien es también yo poniéndome como al nivel de ser niña, como bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces uno intenta como pensar, ven, este tiempo a mí no me gustaba eso, por ejemplo él en los muebles, cuando él se sienta quiere quitar a todo el mundo, entonces es empezar como ese proceso y mi mamá también me cuenta obviamente como que ve, mira, también eras así, entonces es bacano porque dice, bueno, pues no es tan normal y solamente es algo hereditario o no tan hereditario, sino pues es como también esa parte de lo que él pues ha vivido también en su corta edad, pero que igual nos sigue enseñando, pues obviamente. Pero y has hablado de eso, esa pregunta se vuelve frecuente porque a mí me pasa, yo le pregunto mucho a mi mamá, mi papá, hombre, como éramos nosotros de niños, éramos así, éramos así inquietos, éramos así juiciosos, éramos así apreguntones y creo que es una forma o una oportunidad más bien para uno reevaluarse también la crianza que está construyendo con ellos. Claro, igual obviamente yo digo que también hay que tener algo muy en cuenta y es que tiempos son ya súper diferentes, antes la crianza, pues por ejemplo mi mamá decía, no, ustedes eran súper, pues somos dos en mi casa, pues mi hermana y yo y entonces mi mamá, no, ustedes eran súper quietecitas, él es súper inquieto, es un terremoto y yo pues es que en ese tiempo obviamente la estimulación era menos, bueno, todo ese proceso, entonces obviamente uno llegar a comparar es muy teso porque tiempos, ya los tiempos han cambiado mucho y todo es diferente. ¿Cuál ha sido el reto más grande que te has enfrentado con Agustín? Ay, es que no quiero como ser, o sea, me cuesta mucho como tener bulla todo el rato, no sé qué, entonces cuando él llora entonces yo ya me estreso y mi esposo es súper calmado pero entonces él ya se estresa porque me estreso yo ni siquiera por él. Una cadena, bola de nieve. Es una locura y entonces ahí es donde uno se da cuenta también que cuando uno es impaciente eso se los transmite, no porque ellos vean que uno es impaciente sino que la misma impaciencia uno hace como entregarle el juguete, la cosita rápida, entonces eso hace también que ellos no esperen, no aprendan pues como en ese proceso también de eso. Entonces he estado pues como en ese tramo porque no quiero que seas impaciente y todo pero igual pues crianzas perfectas no hay pero crianzas con todo el amor sobran. A propósito de crianzas perfectas no hay y sin ánimo de juzgar aquí siempre hemos dicho que uno hace lo mejor que puede con lo que tiene y en el momento en el que puede. ¿Qué no quisiera repetir de lo que hicieron contigo hoy con Agustín? No sé, de pronto como en mi casa somos dos niñas y mi papá siempre ha sido súper niñero nos cuidó demasiado y digamos que eso pues nos cuidó de muchas cosas pero eso también evitó que pudiéramos conocer otras pues que... Ese nos cuidó demasiado es sobreprotección. Sí. Papi, ¿puedo ir a tal parte? No, no, allá hace cumpleaños no, no sé qué o si era era hasta tal hora pues todo era súper medido. Entonces me gustaría obviamente uno dice como que no quiero repetir pero cuando uno ya tiene un hijo yo creo que uno empieza como otra vez como esa sobreprotección priorizó porque pues ese fue el modelo de crianza que está aquí, ¿cierto? Que por eso obviamente uno debe formarse como para poder intentar entender e ir quebrando un poco como todo eso porque igual pues cada quien obviamente es como su propia historia. ¿Qué no quisiera repetir tu esposo? ¿Se lo has preguntado? ¿Algo de su historia de crianza que quisiera que con Agustín o que lo evite bastante? Tal vez no, 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 no sé no le griten. Algo como la situación de miedo o sea porque pues nosotros somos de un pueblo que se llama Granada y que fue pues como muy azotado por la violencia y todo, ¿cierto? Entonces obviamente tanto en mis papás como los dos somos de Granada entonces tanto en mis papás como él, los él, es con miedo entonces por ejemplo con lo del emprendimiento empecé y mis papás ¡ay no, qué miedo! Entonces es como empezar a escuchar uno otra vez todo ese término ¡qué miedo, qué miedo! ¿pero por qué? O sea, es como bueno, no yo me enfrento y yo miro a ver qué hago por ejemplo yo empecé a hacer talleres de pues como de acuarela y todo y el primero lo hice en mi casa y mi mamá ¡ay qué miedo! ¿no meter gente extraña a la casa? No sé qué Entonces claro, entonces uno dice bueno ya tengo que... A ver primero con todo lo negativo Total, entonces uno tiene que ir como abriéndose en ese espacio y que también hace parte pues como del proceso y que obviamente vamos ahí pues porque no es que uno diga yo quiero y eso va a ser así no, porque el chip está interno y la idea es pues poderlo ir como personalizando Agustín ya mandaba a Mónica vacaciones ¡Vaya le quito! No, 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 yo tengo vacaciones forzosas dentro de poquito, tranquilo ¿Qué sí quisieras repetir? ¿Qué sí de eso que te inculcaron a ti quisieras que se repitieran Agustín? El sentido pues y como la unión en la familia pues en mi familia sí se vio mucho y pues inclusive todavía que desayunamos juntos almorzamos juntos, todo eso, ¿cierto? Entonces yo quiero que eso sí quede como súper protegido porque igual si bien cada quien tiene su vida inclusive él dentro de su pequeñez también la tiene pues también ya es más independiente sería como también poder, o sea, ese momento de la mesa poder compartirlo y todo porque pues primero se ha perdido mucho por dispositivos pues tecnológicos y todo y segundo pues porque también obviamente la gente dice ay no, yo mejor me voy a comer a mi pieza que allá estoy más cómodo, no sé qué y eso fue algo que mi mamá nos inculcó toda la vida y que yo sí he sido súper vigilante con eso y yo no, bueno, nos sentemos a los tres y por ejemplo cuando él está enfermo y tiene gripa y no come no importa, sentémoslo ahí, o sea, que esté ahí que coma mocos Yo también he vendido mucho eso Pues muchas gracias por compartir esa historia por introducir este tema de ser padres y vivir para contarlo ya vendrán los expertos aquí a contarnos en detalle de qué se trata, qué proponen para sobrevivir y poder contarlo desde una experiencia agradable enriquecedora, con pasión como hemos tenido estas dos días reales una a través de la línea telefónica y otra acá en el set pero eso será después del corte al que nos vamos hoy viernes de Mami Fiesto con el mensaje de nuestra primera dama desde Tejiendo Hogares Nuestros niños están llenos de energía pueden jugar horas enteras sin parar y seguir con ganas de explorar, pintar y hacer deporte Los adultos todos los días también tenemos múltiples ocupaciones laborales y familiares por eso es frecuente que cuando llegamos a nuestra casa solo queramos descansar sin embargo nos encontramos con nuestros hijos llenos de energía que nos invitan a jugar como mamá quiero hacerles una invitación y es que aprovechemos cada minuto con nuestros hijos los niños coleccionan momentos y con ellos fortalecen las relaciones con sus familias generemos en ellos recuerdos inolvidables que estén llenos de amor y alegría juntos estamos tejiendo hogares Estás viendo Paso a Paso ¡Suscríbete al canal! Emiliano, Santiago Ibarra, la familia Cuervo Cabin están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso son algunas de las fotografías que nos enviaron durante esta semana que esperamos tener también en el video de nuestra canción de Navidad sé que alguna gente escribió ¡Ay! no alcanzamos a aparecer en el video pero bueno, las iremos compartiendo en nuestro Mamarazzi para que las disfruten también y se vean ahí en nuestro Mamarazzi la línea está abierta 268-6033 para que llamen a contarnos su experiencia de ser padres y vivir para contarlo y ya están con nosotros los expertos en Paso a Paso Para este tema tenemos que tener psicólogos indudablemente no puede ser otro especialista que nos acompañe en esto y por eso están con nosotros Alejandra Calle y Mauricio Gómez bienvenidos ¿Cómo están? ¿Hola? Alejandra y Mauricio bienvenidos ellos son Alejandra y Mauricio y juntos son psicólogos no, pero ¿qué formaron? para dar los talleres y demás ¿qué formamos? pues hicimos una alianza exacto la alianza la cuenta de Instagram bajo lo cual dan y cuentan los talleres ¿qué imparten? ¿cómo se aliaron? pues en este camino antes de que entremos en materia nosotros estudiamos en la universidad juntos hemos compartido también laboralmente en distintos espacios con parejas con familias y a raíz de eso de esa experiencia que hemos tenido nos ha surgido como la inquietud por este tema entonces es una alianza que hemos hecho los dos como profesional pero que no tenemos una marca que nos aúna ¿por qué llegaron como al tema de los niños y la crianza? bueno, este es un tema que nos ha apasionado demasiado juntos hemos trabajado en diferentes espacios con familia con parejas con la crianza entonces definitivamente quisimos ir tras esa pasión además de eso muchas veces este tema las familias las parejas se acercan cuando aparece alguna dificultad es algo muy recurrente en la consulta en la práctica clínica tanto ella como yo atendemos en consulta particular y muchos padres llegan con sus hijos cuando hay alguna dificultad o lo remite el colegio bueno, ellos mismos la notan pero no notábamos no nos dábamos no reconocíamos que hubiese un trabajo preventivo informativo formativo antes de llegar a esas dificultades pues que ya son más difíciles de manejar entonces nos surgió la inquietud de por qué no concientizar sensibilizar comenzar a trabajar desde antes estos temas para poder prevenir ciertas situaciones que después a otro nivel ya son más de un manejo más complicado que eso es lo común llegar cuando tenemos cuando estamos hasta aquí o hay algún caso que ustedes pueden decir bueno, llegó un papá a preguntar quiere tener hijos y no tiene ningún problema pero quiere prepararse eso es para hacerle la raya mandarle a hacer un monumento alguna cosa no, eso no es común no es lo común no es lo común pero cada vez más o no debería ser la gente sí se está preocupando más por prepararse por entender que sí no vienen con manual pero si hay herramientas que nos permitan llevar una paternidad y una maternidad un poco más tranquila más disfrutable sobre todo y más consciente porque están los dos extremos antes las abuelas se dedicaban a tener hijos y hágale que a eso vinimos ¿qué es la crianza? no, ni idea ellos se crían solitos el mayor cría el menorcito el mayor cría el resto, exacto o está el otro lado extremadamente preocupados y angustiados y terminan padeciendo la crianza en vez de disfrutarla pero cada vez sí habemos padres que nos reunimos en este tipo de espacios como a llenarnos de herramientas para hacer ese camino más llevadero en esa alianza que la vida les llevó a hacer para dictar sus talleres y conferencias porque llegaron a eso de ser padres y vivir para contarlo en parte algo que tú mencionas nos motivó porque actualmente hay un sinnúmero de libros de manuales de opciones para entrenarnos como padres sin embargo eso puede llegar también a abrumarlos entonces estamos bajo un ideal de ser los mejores padres y nos estamos yendo a otro extremo y es que nuestros hijos no sufran que nuestros hijos no se equivoquen y esto también trae unas consecuencias en la crianza entonces nuestro principal motivador era sensibilizar y empezar a desmitificar un montón de ideales o sí de ideas que nos propone la sociedad y que de alguna manera empieza a generar angustia en los padres y entonces hay un montón de teteros a obra un montón de chupas un montón de todas las herramientas y nos estamos desviando de lo esencial y es del vínculo entonces queremos recuperar esa esencia que es la principal para fortalecer el desarrollo de los niños ¿cómo sobrevivir? o en términos de lo que nos acaban de explicar ¿cómo encontrar el equilibrio? es una cosa difícil fórmula necesitamos una fórmula matemática eso es lo que no existe no existe una fórmula matemática bueno tampoco me serviría a mi mucho yo la iba a decir una fórmula matemática para morir que sea una sumita de una cifra eso es lo que nos hemos encontrado que muchas veces en la ansiedad de querer hacer las cosas muy bien creemos que es algo externo algo afuera un experto un libro la chupa es decir colocamos el éxito de nuestra labor como padres en algo externo y esas cosas ciertamente ayudan ciertamente son útiles sin embargo le hicimos así al instinto exacto exacto y cada padre cada madre tiene algo que le ayuda a cumplir esa labor de una manera idónea tiene que escucharse y única sí y porque tiene un hijo único entonces entonces un manual va a dar líneas generales pero no va a ir a la particularidad esa particularidad la conoce cada papá cada mamá y lo primero que nosotros trabajamos lo primero que queremos transmitirle a los padres para que sobrevivan a este proceso es precisamente que dejemos un poquito la ansiedad que les podemos dar una certeza en ese proceso de ser padres se van a equivocar y van a cometer errores pero es que también eso hace parte del proceso de crianza porque es que estos niños se van a tener que enfrentar a un mundo en el cual no todo el mundo va a cumplir sus expectativas y van a haber errores y van a haber dificultades y eso mismo se vuelve a favor en ese proceso de crianza entonces lo primero para sobrevivir es eso bajarle un poquito la ansiedad y reconocerse reconocerse y reconocer reconocerse como un ser único y como un ser único ese que tienen al frente ese hijo reconocemos en este momento a nuestros televidentes como Cristina que está ahí en la línea ella es mamá de Guadalupe te saludamos Cristina ¿cómo vas? Buenas tardes ¿cómo están? Muy bien contentos de escucharte ¿qué edad tiene Guadalupe Cristina? Mi terramotico tiene dos años dos años pero has sobrevivido para contarlo con ese terramotico ¿qué nos quieres compartir? he sobrevivido pero con lágrimas la verdad porque uno no se las sabe todas porque como dice psicólogo uno comete muchos errores y creo que he aprendido idiomas de ella que ella y yo creo que ella es la que me ha enseñado a mí mucho me ha enseñado mucho es la paciencia ¿por qué? porque yo no sé ahora como decía la invitada anterior los niños de ahora vienen con un chip diferente y yo me dice es que usted no era así o que era muy calmada o que tal cosa y yo mamá entonces ¿qué pasa? y yo me siento a hablar con mi mamá y me digo mamá ¿verdad que estoy haciendo las cosas mal? y me dice no simplemente descubrir a su hija la personalidad de ella y cuando la descubro todo aprenderá cómo tratarla a ella entonces creo que ella aprendió demasiado igual muy bien muchísimas gracias Cristina por esa reflexión yo creo que ahí parte todo ¿no? como decían ahora de sí de reconocer que cometemos errores y de partir de ahí a encontrar un nuevo camino para hacer las cosas cada vez mejor nunca perfectas ¿o qué? ¿no? no existe la manera de ninguna manera existe la manera de ser padres perfectos y lo más importante es tener esa iniciativa de seguir enriqueciéndonos y aprendiéndonos por eso ahora hablábamos de reconocer nuestra propia infancia esta es otra manera de sobrevivir si yo reconozco esa infancia reconozco mi propia historia me estoy librando en cierta medida de llegar a repetirla con mis hijos ¿cierto? entonces es algo importante ese autocuidado y ese autoconocimiento de saber nombrar eso que yo viví cuando era niño y que de alguna manera pudo causarme dolor y que no quisiera repetir porque a veces tenemos toda la intención de no repetirlo pero como no lo hemos reconocido en nosotros mismos es lo primero que hacemos con nuestros hijos y esto no es del todo malo es que los vínculos no están determinados por siempre a que sean buenos o malos sino que en el proceso se pueden ir modificando a medida que como papás vamos aprendiendo y como hijos también vamos aprendiendo de nuestros padres en esto de ser padres y vivir para contarlo ustedes proponen como tres herramientas o tres estrategias para lograrlo una es sentirse como hijos pensarse como padres y actuar como adultos porque no hablamos un poquito de eso y empecemos por esa primera de sentirse como hijos es lo que hemos venido hablando hasta ahora de reconocerse primero bajarle la ansiedad a lo que ya nombramos hace un momento pero luego reconocerse reconocer la propia crianza reconocer la propia historia que me imagino yo tiene también mucho que ver con esa famosa frase que dice que uno aprende a ser hijo cuando es papá y entiende tantas cosas de comportamientos espere que tenga los suyos espere que tenga los suyos sí algo así y también porque se nos hace puede que no vayan muchos padres a asesorarse a nivel profesional para criar a sus hijos pero sí lo que recibimos es las consecuencias de una crianza no tan adecuada muchas veces las personas que llegan con dificultades al consultorio es a raíz de experiencias tempranas un poco complejas entonces también reconocer esa historia nos capacita nos 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 da una mirada diferente y crítica respecto a ese proceso que estamos adelantando cuando nace un hijo es muy particular un primer hijo en una familia la relación que se da por ejemplo entre padres y abuelos del niño porque ese niño está confrontando a los padres con la crianza que recibieron y a los abuelos con la crianza que le dieron a sus hijos y con la que ahora habiendo visto lo que le dieron hubieran querido darle yo quisiera cambiar yo porque no hice esto entonces ahora con los nietos están volviendo a encontrar ese camino y a partir de esa experiencia con ese hijo con ese nieto es una transformación que se da también en ellos y que hay que ser consciente de eso que está pasando reconocerlo para ponerlo a jugar a favor en la crianza de ese niño entonces la primera mirada es hacia adentro hacia hacia mí hacia la relación con mis padres hacia la relación con padre madre cierto es es reconocerse para poder ya poner poder poner al servicio de ese de ese niño de esa niña esa historia y que tan fácil puede ser eso lo pregunto porque muchas veces yo siento que como en el inconsciente por atrás cuando uno es papá uno quisiera o lo ideal sería uno ponerse como en el lugar de sus hijos a mí me tratan de esta manera yo los quiero tratar a ellos pero dígame usted si no hay como una vocecita por allá que le dice a uno esta es la oportunidad mía para escritármelo para mostrar el poder ahora es que yo tengo el chavito se queda ahí como me decían y no me contestan y no me contestan no voy a aprovechar de papaya que es lo que creo le pasa mucho o nos pasa mucho o nos pasó a muchos e inconscientemente inconscientemente se dispara eso porque no es lo que queramos hacer pero uno tiene como guardado se toma la sopa pero completica exacto y es por eso también como nuestra intención de sensibilizar porque eso es lo que ocurre todo el tiempo no es tan fácil fortalecer el autocontrol porque eso es lo que emerge en esos momentos de rabia de incomodidad o de alguna pataleta es ese niño que tenemos en nuestro interior y que seguramente no hemos sanado muchas situaciones el que emerge automáticamente por eso es la importancia de nombrarlo y reconocerlo decía ahora nuestra vida real que ha tratado de ponerse a la altura del niño entender que ella hacía lo mismo eso tiene que ver con empatizar con ponerse en los zapatos del niño pero como lograrlo como recordar que también hicimos pataletas que teníamos gestos parecidos que alzábamos la voz que contestábamos cuando ellos nos contestan a nosotros y como pensar de niños como nos hubiera gustado que reaccionaran frente a esto para hacerlo así con nuestros hijos bueno eso vendría un poquito con el segundo punto que nos proponía y que era precisamente el pensarse como padres en la medida en que me pienso como padre también asumo de una manera más consciente esa necesidad de empatizar y comprender a mi hijo es decir es algo que inicia como un ejercicio consciente como una pregunta ¿qué quiere él? ¿qué me quiere decir? ¿qué me quiere mostrar? pero uno en el momento de ¿qué me quieres decir? ¿qué me querrá decir? uno no tiene como esa capacidad de uno resuelve ¿cierto? y es ahí donde eso se dispara frente a eso nosotros también hablamos mucho del autocuidado como padres de familia porque a veces en el montón de quehaceres nos olvidamos de nosotros mismos de yo misma como mamá como mujer y si perdemos nuestros propios espacios y no satisfacemos nuestras necesidades básicas voy a tener menos posibilidad de pensar y de ponerme en los zapatos de mi hijo ¿cierto? en psicología lo nombramos como mentalización si yo no he comido si vengo con el estrés del trabajo y solo quiero llegar a acostarme pero llego y me encuentro en esto les grito porque no he comido no se asusten si se me sale un grito entonces en relación a esto recomendamos mucho a los padres y a las madres de que a veces puede ser complicado pero 10 o 15 minutos de un espacio a solas puede cambiar algún momento trascendental que se viva de calidad con nuestros hijos y un espacio a solas puede ser ¿para qué? para entonces satisfacer mi necesidad vital de comerme algo es que me gusta mucho una serie hace años que no la he podido ver para entre 10 y 15 minutos adelantar algo de esa serie para ir a caminar para bailar con mi hijo ¿cierto? como buscar también conectarse con esa mujer que ahora es mamá pero que no ha dejado de ser mujer o con ese papá que ahora es papá que también es trabajador y que también es un profesional pero que no ha dejado de ser un hombre que también le interesan algunos temas y que puede optar por ellos dentro de eso de pensarse como padres hay digamos tres elementos fundamentales que ustedes trabajan también y es el tema de la comunicación el afecto y los límites cada uno de ellos ha sido tema de muchos de nuestros programas y creo que es lo que está constantemente como tema recurrente en nuestras relaciones ¿qué es lo que creen ustedes con su experiencia lo que más afecta a cada una de esas cosas lo que más afecta a la comunicación lo que más afecta al tema de los límites y el afecto? bueno yo creo que lo que más puede afectar esto es la falta de articulación entre estos tres elementos que son fundamentales desde que el niño nace hasta que es un adolescente hasta que cumple 20 años siempre esos elementos están en la relación paterno-filial la comunicación el afecto y los límites siempre lo que hacen los padres es maniobrar con ellos ponerlos en escena y según sea la configuración de esos tres elementos va a ser el tipo de padre que va a ser para ese hijo porque siempre hay alguno que nos domina aunque estén los tres siempre hay alguno que nos domina y evaluar eso y encontrar ese que me domina que más prevalece o el que pronto me hace falta un poquito como los opeso y como los armonizo porque por ejemplo cuando hablamos de una relación en la cual hay mucha comunicación mucho afecto pero poca norma estamos hablando de unos padres permisivos cuando hablamos que hay mucha norma pero poco afecto y poca comunicación es un estilo autoritario cuando hablamos que no hay ni comunicación ni norma ni afecto es un padre indiferente que su hijo pues negligente sí, negligente cuando hablamos de que hay un equilibrio adecuado entre norma afecto y comunicación entonces hablamos de un estilo seguro ¿cierto? entonces ya es cómo ellos están poniendo en escena esas prácticas y cómo están estableciendo primero que todo la comunicación que es el más importante de todos porque es a partir de la comunicación como yo establezco la norma y también doy afecto que él se sienta amado y que se sienta responsabilizado norma, afecto y comunicación en contra del balance Virgen Santa nos vamos a ir al corte con nuestras grandes citas pequeñitas pero ya regresamos grandes citas pequeñitas esta de Emiliano que estaba con su padre viendo el canal de animales salvajes y dijo papá mira el risoneronte tan lindo ¿cierto? sí hijo es muy lindo ay por favor me compras uno sí para tenerlo en la casa no gracias yo lo cuide en mi pieza entonces si usted no me lo da se lo pido al niño de eso el risoneronte para que un trineo para que un reno traiga el risoneronte vamos a la pausa ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso familia los a no Velázquez Castrillón Londoño están en nuestro mamaraz y ustedes pueden enviar sus videos fotografías grandes citas pequeñitas como con la que nos fuimos al corte a paso a paso arroba telemedellín punto tv hoy hablamos de cómo ser padres y vivir para contarlo me parece importante aunque lo hemos tocado en otros programas ya que armamos esas combinaciones entre todo esto que debemos encontrar el equilibrio cuáles podrían ser las consecuencias de no encontrarlo de no podernos centrar y manejar como equitativamente cada una de estas cualidades y habilidades ¿qué pasaría para nosotros como padres y para ellos como hijos? bueno especialmente para ellos como hijos cuando se establece un cierto estilo parental a partir de esta configuración se generan ciertas consecuencias en la formación de la personalidad del niño que van a repercutir ya incluso en la edad adulta entonces es posible que un niño que haya sido criado en un estilo más permisivo le cueste ponerse límites internos ser perseverante ante una tarea posponer la satisfacción próxima en virtud de alcanzar una satisfacción posterior el esfuerzo va a ser tal vez un niño que tienda a esperar que todo se adapte a él y no él adaptarse al medio lo mismo si ya es un estilo digamos más autoritario pueden ser niños más agresivos incluso si ya hay maltrato físico psicológico pueden ser niños que estén muy y personas ya luego en la edad adulta que estén muy atravesadas por la culpa o por el miedo más sumisas cierto entonces cada estilo parental va generando unas consecuencias en la persona y en la formación del carácter de la persona y eso se va develando se va mostrando en la adolescencia y luego ya en los primeros años de la edad adulta cuando son situaciones ya muy incapacitantes suelen aparecer trastornos de personalidad o dificultades en relación a la salud mental ya más graves entonces por eso la idea es lograr conocer y profundizar en estos elementos para que haya una configuración que permita esas consecuencias que son a largo plazo ¿cómo podemos detectarlas desde temprano? ¿qué señales de alerta pueden darnos los hijos de que nos estamos yendo para un lado o para el otro? bueno por ejemplo cuando los niños sienten mucha ansiedad por perder alguna materia que ya tienen hasta miedo de presentar la nota en su casa esconden las notas en este caso hablaríamos del estilo de crianza autoritario y más pequeños y más pequeños cuando no hay tareas ni exámenes ni nada parecido sino que es justo donde podemos entrar de una a corregir que comportamientos de esos que hay que aprender a leer y a conocer a nuestros hijos nos pueden alertar de ello bueno si habláramos de un estilo autoritario entonces sería por ejemplo un niño que no se quiere despegar por nada del mundo de su madre ahorita con Lau veíamos que Agus paseaba por todo esto sin ningún problema un niño bajo un estilo de crianza autoritario no se despegaría del pie de ella le molestaría o le incomodaría demasiado los desconocidos y no permitiría pues como que socialice que explore que se comporte de forma autónoma aquí me parece importante hacer una diferencia donde está la línea del Gadel no se quiere separar de ella porque claro muchos papás nos escriben y han llamado cuando hemos hecho los programas del vínculo del apego de lo de malcriarlo porque a toda hora quiere estar cargado hay una sutil diferencia entre aferrarse a la madre porque se está generando un vínculo y entre aferrarse a la madre por miedo a ser castigado reprendido o señalado exacto y esto depende mucho del entorno pero esto depende mucho de la madre el niño siempre va a ser importante el vínculo siempre va a ser importante abrazar el contacto físico para poder que se establezca un vínculo sólido sin embargo si la madre ve que el niño está explorando y lo toma siempre con terror con susto de que algo le suceda el niño no va a tener la misma autoridad para salir y explorar el mundo entonces va a querer estar siempre en su entorno más seguro entonces esta madre puede que lo vea caminar en cualquier lugar pero todo el tiempo está asustada y esto va a hacer que siempre ella sea la representación del lugar más seguro o hay madres que utilizan también en verbalizaciones que pueden influir por ejemplo me vas a dejar sola ¿quién es el juguete? pero me vas a dejar sola aquí sentada ¿cierto? entonces claro el niño ya empieza a entender que está mal los niños son súper literales y a generarles una culpa a sembrar una semillita y una culpa posterior y lo que siempre hemos dicho son súper buenos para percibir pero malísimos para interpretar entonces todo lo absorben pero no lo van procesando de la manera adecuada y precisamente por eso hay que ser muy cuidadoso a la hora de tratar de generalizar en relación a estos temas porque así como es una madre única un padre único un niño único la relación y el vínculo que se establece es único entonces no solo nos podemos quedar evaluando la conducta externa en la que se observa sino también hay que considerar las motivaciones entonces ahí es cuando es importante lo que planteamos al inicio el reconocer porque lo que reconoce un padre en la relación con sus hijos es diferente a lo que reconoce otro aunque la conducta resulta siendo la misma entonces no es tan fácil ahí sí requiere un trabajo personal unir las generalidades que nos plantea la ciencia los expertos los manuales con el conocimiento que el padre establece de su hijo y esa sinergia permite una crianza segura y saludable no irse a un extremo ni al otro para los papás que están en este momento pasando por momentos difíciles que son bastantes que acuden a las consultas de ustedes que no saben qué hacer para dónde coger qué es lo primero que hay que hacer o sea en medio de ese desespero de esto me quedo grande quiero coger palmonte no quiero más hijos yo por qué no pensé tres veces que son pensamientos que a uno más de una vez se le cruzan sin sentimiento de culpa porque a todos nos ha pasado qué es lo primero que hay que hacer o sea como para retomar el control lo primero bueno podríamos decir que es concientizarse de que la crianza siempre va a implicar un componente de angustia hacia afuera nos pidan ser los mejores padres siempre va a implicar un componente de angustia y ya después de reconocer esa angustia y de darle un lugar y de nombrarla yo podré entonces identificar de forma creativa o a través de cualquier tipo de ayuda que ruta tomar ¿cierto? y también creo que volvemos a lo que con lo que comenzamos hoy la ansiedad la ansiedad que muchas veces nos juega en contra entonces sacar un momento también para respirar relajarse porque es normal la angustia siempre va a aparecer pero darse un espacio para relajarse para cuidarse para tranquilizarse de manera que pueda llegar a presentarse a la situación con el niño de una manera más tranquila y no tan condicionada por esa misma angustia y para no sentirse culpables porque como ya lo dije a todos nos pasa a todos hacer la pausa Moni para volver a nosotros mismos a cuidarnos nosotros hacemos una pausa ya para finalizar nuestro programa nos vemos el próximo lunes a ustedes muchas gracias por acompañarnos nos vemos en otro paso a paso chao 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 Gracias por ver el video.